La comedia va a ser la protagonista en el inicio de la nueva temporada de microteatro en la cárcel, centro de creación de Segovia. La alcaldesa, Clara Luquero, ha dado las líneas generales de esta nueva temporada. El formato es el que conocen muy bien los segovianos. Son seis microobras para unos 14 espectadores, representadas en las celdas de la cárcel, un lugar que no deja indiferente a nadie, seis pases por cada una de las obras, es decir, en ese fin de semana de viernes y sábado un total de 72 pases. Las entradas se pueden adquirir ya para todo el itinerario, es decir, para asistir a las seis microobras a través de la central de reservas de turismo de Segovia, online, por supuesto, y de manera presencial una hora antes de las representaciones. Las temáticas de las microobras van desde ocupas, que no saben cómo explicárselo a su madre, hasta banqueros sin escrúpulos que engañan al personal. Marta Valverde, intérprete en Y mi mamá también, explica una de las piezas que ofrecerá en abril. Para mí ha supuesto una experiencia nueva, ¿no? Llevo desde los ocho años trabajando tanto en televisión, en cine, como en teatro y sobre todo en musicales, y nunca había hecho microteatro y, bueno, aquí mi compañero sí lo había hecho y yo les decía el primer día, ¿esto cómo es? No sé qué es. Es como tener al público metido dentro de la función, pero tienes que crear una cuarta pared para que sea realmente creíble la historia que estás contando, pero es una experiencia muy excitante, la verdad, y para mí ha supuesto un aprendizaje muy grande. Por su parte, el ex Caiga Quien Caiga, Sergio Pazos, ha avanzado la obra que junto con Tonino presentará en el mes de mayo. Vuelvo a Segovia porque me quedé con hambre y he dicho, yo voy a Segovia solo si me invitáis a comer, y han dicho, vale, te invitamos a comer, y dije, venga, pues entonces voy. Bueno, Tonino, pues qué os puedo decir de Tonino, un compañero mío, siete años en el Caiga Quien Caiga, posiblemente el más irónico y el más mordaz junto con Juanjo de Iglesia, que es la parte intelectual que hacía aquella famosa ética periodista, que muchos periodistas la recordaréis con cariño. Este banco no es como los demás, es una crítica bastante ácida sobre lo que en realidad te ofrece un banco y cómo engaña a los ciudadanos, pero lo gracioso es que se ve desde un punto de vista muy surrealista, pues es un cliente que por primera vez va a un banco a pedir un préstamo, y nunca había estado antes en un banco, y por supuesto, yo que soy el bancario, defiendo que este banco no es como los demás, lo que hay que dilucidar es si de verdad este banco no es como los demás o es todavía peor que el resto de los bancos. Es comedia, es ironía y es acidez con la situación política y económica de este país, entonces nos podemos reír de lo que nos pasa también, entonces para eso está el humor. ¡Gracias!